Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos Y penetró la frontera como pudo Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado por las lágrimas que gota la nostalgia El mojado, el indocumentado carga el bulto que legal no cargaría ni obligador El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno Mojado, sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad De ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado, mojado de tanto llorar sabiendo que en algún lugar Le espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte ¿Por qué te persigue mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!